¿Por qué me dio esta cochina enfermera? ¿Yo qué hice para merecerla? Nada más esto me faltaba... ¡Guillermina! ¡Guillermina! ¡Claro inútil! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Guillermina! ¡Es justo! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Tú permitiste ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué me quieres ver sufrir? ¿Por qué me odias? ¡Me odias! ¿Qué pasó, Seúl? ¿Ya cayó Leti? No, hombre, no era su brazo a torcer. Ay, mujeres, ¿quién las entiende? Como si no supiéramos que tú y Leti se mueren el uno por el otro, ¿eh? Oye, Jorge, ¿tú crees que ella y yo...? Claro, hombre. Tú hazme caso, nada más no le demuestres que te trae como trapeador. Hay una forma de comprobar que ella también está loquita por ti. ¿Ah, sí? Mira, vamos a hacer esto, pero que no sospechen. ¡Ay, qué rico! Ay, huele delicioso. Yo quiero uno, mi amor, un platito con mi carnita y una pastilla. Sí, gracias. ¡Ay, qué rico! Gracias, mi amor. ¿Qué pasa, Saúl? ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Qué pasa, Saúl? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Hay que llamar a una ambulancia, acompáñame. ¿Qué le pasa? ¡Ay, qué le pasa, por favor! Mi amor. ¡Una ambulancia, por favor! Saúl, es que si te pasa algo me muero. Respira, por favor. Es que a mí también me... ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Bien, solamente me faltan ajustar las medidas de las áreas verdes. Ah, ¿es el proyecto de inmobiliaria Ruiz? Y me ha costado lo que no te imagino. Yo le tenía unas ganas a ese proyecto, pero claro, se lo dieron a la mejor arquitecta de la empresa. Ah, sí. Y aquellos búgalos en Cihuatanejo que yo me moría por diseñar. ¿Quién fue la busadilla que me los ganó, eh? Ay, bueno, bueno, ya estamos a mano. Ay, ¿a qué venía? Ay, el ingeniero Landa Verde quiere verte. Ay, qué lata. ¿Y ahora qué quiere? Ay, pues comerte a besos. Viejo rabo verde, ya me tienes al copete con sus insinuaciones. Un día de estos me voy a animar y lo voy a echar de cabeza con su esposa. Ay, no, capaz que la primera que desgreña es a ti. No, no, no. Ay, si me dejo, chiquita. Bueno, ni modo. Vayamos a torear. Olé. Olé. Tengo magníficas noticias, Leti. ¿Puedo llamarla así? Bueno, por mí no hay problema. El asunto es el siguiente. Nos aceptaron el proyecto del Conjunto Residencial Neocolonial Mexicano en París. ¿Qué le parece? Ay, que es una excelente noticia, ingeniero. Tuvimos una reunión con el consejo. Se analizaron a todos los posibles candidatos para hacerse cargo del proyecto. Leti, todos coincidimos en que usted es la persona idónea para cumplir con esa responsabilidad. Queremos que usted se haga cargo del proyecto. ¿Yo, ingeniero? Oiga, muchísimas gracias. Es mucho más de lo que yo esperaba. Pues felicidades, arquitecta. ¿Y qué le parece si para celebrar cenamos juntos esta noche? Ay, me da mucha pena no poder aceptar su invitación, pero es que yo ya tenía un compromiso. Bueno, pues qué pena ni hablar. Bueno, pero este fin de semana no se me escapa. ¿Podría invitarla a mi casa en Tequesquitenco? Estelita me ha contado que a usted le encanta esquiar. Bueno, pues ahí hay un lago y puede hacerlo. ¿Qué me dice? Es muy importante conocernos más. Convinir. Usted sabe. Finalmente vamos a estar juntos largo tiempo en París. Pues, no voy a poder. ¿No va a poder? No, es que los fines de semana son los únicos en que puedo ver a mi prometido. Así que le ruego me disculpen. ¿Algún otro asunto pendiente? No, nada, arquitecto. Bueno, pues, con permiso. Ah, hace mucho tiempo que yo no veo a su esposa. Salúdemela mucho, por favor. Sí, sí, gracias. ¡Te odio, te odio! ¿Para qué quieres tenerme así? Mejor llévame, llévame ya, llévame. ¡Lessi! ¡Acá estoy en el baño! ¡Me quedé encerrada! No puedes abrirme. ¿Tú qué crees, imbécil? ¡Estoy tirada en el piso! No te preocupes, no. No te vas a entrar por la parte de atrás. Leticia, Leticia, ¿te lastimaste, mi amor? No, no me lastimé. A ver, vamos para arriba. École. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Has estado haciendo tus ejercicios, Fetil? Sí, Francisco. Sí, lo se estaba haciendo. ¿Listo? Ahora te voy a ir. Vamos. Ahora te voy a ir. Vamos. Leti, Leti, yo creo que lo que tenemos que hacer es contratar a una enfermera para que te ayude. ¿Qué te pasa? ¿Que me crees una inválida o qué? No, no, Leti, de ninguna manera. Pero creo que sería lo mejor para ti. No quiero que contrates a nadie. Yo puedo valerme por mí misma. ¿Me entendiste? Sí, 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 Leti, pero seamos realistas. Mira, es mi vida y ni tú ni nadie me va imponiendo ninguna gente a la fuerza, ¿eh? Mira, Leticia, entiende que es por tu bien. Yo solo trato de ayudarte. Ah, ¿sí? Pues empieza por ayudarte a ti mismo primero. Que últimamente has estado con unas ideas bastante estúpidas. ¿Y tú dónde estabas inútil? Cuando más te necesité, te desapareciste. ¿Por qué? Nada más... ¿A quién demonios le pediste permiso? A ver, que sea la última vez, Guillermina, que sucede esto, ¿eh? ¡Retínate de mi vista! Con esa actitud no vas a lograr nada, Leticia. Mira tú ya cállate la boca, ¿eh? Como si no supiera que a ti te encanta verme enferma y dependiendo de otra persona. ¡Suéltame! Pero no te voy a dar el gusto, ¿eh? No voy a creer que me traigas a nadie. Te lo advierto, ¿eh? ¿Y qué? ¿De plano ya no piensas seguir actuando en el ambiente artístico? No. Ay, ¿se puede saber ahora en qué vas a trabajar? Sí. Me voy a dedicar a la siembra y a la cosecha. ¿A la siembra y a la cosecha como mil campesinos? Sí. ¿Y qué vas a sembrar? Pues la palabra de Dios. Y voy a cosechar almas para el Señor. Pero qué idiota eres. Oye, ¿no podrías hacer algo más útil que estar todo el día con tu biblita? No, pues de poder sí puedo, ¿eh? Pero no me interesa hacerlo. Ya te dije que quiero vivir el tiempo que me quede de vida al servicio del Señor. ¿Y de qué piensas vivir, eh? ¿Porque se trata de que yo te mantenga o qué? Oye, hasta ahora no te he pedido nada, ¿no? Gracias a Dios, Él ha suplido todas mis necesidades. Y yo confío en que lo va a seguir haciendo. Pero es que no puedes ser tan poco realista para pensar así. ¿Qué te pasó? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te lavó el coco? ¿Cómo es posible que una gente con tanto talento desperdice su tiempo de una manera tan estúpida yendo a predicar a los reclusorios? Bueno, Leti, creo que ya te había dicho que tengo otras metas. Si antes me interesaba ser rico y famoso, ahora ya no me interesa. ¿Pero por qué? Pues porque Jesús me cambió, Leticia. Pero qué estupidez es esta. ¿Y ahora qué te interesa? Ya te lo dije. Amar a Dios, servirle y obedecerle, eso es todo. ¿Pero por qué mejor no te metes de curita? No, yo paso. En todo caso, prefiero meterme de soldado. Pero en el ejército del señor. Pero qué imbécil. Ah, y te voy a advertir algo, ¿eh? Te prohíbo que saques tu fanatismo religioso con mis amigos. Te prohíbo que les hables la cochina biblia, ¿eh? Te lo prohíbo. Perdón, es que estaba abierto. Que Dios te bendiga, buenas tardes. No sé que tengan de buenas, ni menos para alguien como tú. Perdón, ¿está Paco? ¿Qué quieres? Mira, ahí te hablan. Hola. ¿Qué tal, Robert? Pásale, hermano, por favor. Gracias. ¿Estás listo? Sí, sí, listo. Nada más esperamos a que venga Mauricio y nos vamos. Ojalá no se tarde. No, no te preocupes, no creo. Fue por unas biblias para llevárselas a los chavos de allá adentro. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Quieres un refresquito? Órale, para calmar la sed física, porque la espiritual está satisfecha. Gracias a Dios. Ahorita vengo, brother. Hola. Hola. Ay, se me hizo tardísimo. ¿Has ido a un tráfico? Pero no te preocupes porque yo todavía no estoy lista. Ay, Leticia, no inventes y quedamos de vernos con los muchachos a las seis. Bueno, pero hay que tardarnos un poquito, hay que hacernos del rogado. No, no. Buenas tardes. Ay, qué buen recibimiento. Gracias. Ay, con la sed que traía. Claro. Vamos a mi cuarto, ¿sí? Gracias. 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 Felicidades, Leti. Los clientes están muy satisfechos con su trabajo. Eso me ha hecho, Leti. Nos vamos a París. Ay, me da tanto gusto y querido. Bueno, ahora sí no se me va a negar, ¿eh? O me va a decir que tiene otro compromiso. Bueno, tengo unos boletos para el teatro y luego podríamos ir a cerrar. Estelita me contó que a usted le encanta la comida adanesa. Ya reservé en un excelente restaurante. ¿Le parece bien que pase por usted a las siete? Ay, sí. ¿Sí, sí, Clarita? Ah, sí, sí, pásale a esta extensión. Es para usted, Leti. Ah, gracias. Bueno. Ay, Saúl, ¿cómo estás, mi amor? Sí, claro que sí. Me muero de ganas de verte. Comemos y luego vamos al valet por la tarde. Tengo excelentes noticias que darte. Te quiero mucho. Chao. Perdón, ingeniero, ¿qué me decías? Nada, arquitecta. Bueno, entonces con su permiso, porque tengo mucho trabajo. Brindo por la mejor arquitecta del mundo. Mi amor. Salud. De veras, Leti, estoy muy orgulloso de tus logos. Eres una gran mujer y una estupenda profesionista. ¿Qué pasa, mi amor? No quiero verte triste. Recuerda que estamos aquí para celebrar. Pues sí, pero el irme a París significa que no te voy a ver en mucho tiempo. Ni creas que te vas a deshacer de este flaco tan fácilmente. Ya tengo solucionado ese pequeño problema. ¿Ah, sí? Sí, señorita. Mire lo que traigo aquí para usted. Ay, Saúl. Está precioso. Señorita del toro, ¿se quiere usted casar conmigo? Para toda la vida. ¿Algún otro problema? Nos iremos a París, compraremos nuestra casa. Mejor aún tú la diseñarás. ¿Ah, sí? Pues ni creas que te vas a aprovechar de que tienes una novia arquitecta, ¿eh? Porque te va a salir bien carito. Mis honorarios son muy altos. ¿Y no habría modo de que me hicieras una rebajita? Uy, no, no, no. En eso soy muy estricta. Te va a salir como... Como en un millón. Uy, no me va a alcanzar. Sí, un millón, pero de ver. Mira, mañana mismo me voy de compras con Estela. Aprovecharé para ir escogiendo el ajuar de novia. Perfecto. Salud. Salud, mi amor. ¡Yo! ¡Pudo, mano! ¿Quién dijo yo? ¿No quieres montar por qué? No, maestro, yo paso porque el otro día no puedes ni sentarte, ¿eh? Oye, entonces yo acompaño a Leti. No, no, mejor el señor que me dio una vuelvecita. ¡Órale, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí, cabrón! ¡Ayúdenme! ¿Yo te ayudo? Con cuidado, mi amor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Viene, viene! A ver, tú puedes, tú puedes. ¡Vámonos, ahí vas! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Y las caberitas! ¡Ándale! ¡No le hagas Leti! ¡Aquí está muy disparejo! ¡Te lo encargo, Eri! ¡Adiós! ¡Aquí va, barrio! ¡Muy las caberitas! ¡Una, dos, tres! ¡Leti! 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 ¡Jorge! Pues a simple vista no tiene nada, señorita, pero yo le aconsejo que se haga una radiografía mejor. No, 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 no. Eso será mañana, porque hoy nos vamos a bailar toda la noche a la disco. ¡Bravo! ¡No merecemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Momento, Toledo! Y lo que necesita es descansar más que estar bailando. ¡Ay, no! Sí, yo me siento muy, muy, pero muy bien. Además, no me perdería la ida a la disco. ¡Eso! ¡Que no se hable más! ¡Directo a la disco, señorita! ¡El mal, doctor, me invitamos! ¿Cómo te sientes? La verdad, la verdad, me siento muy mal. Debe ser por aquella caída del caballo. Es que solo a ti se te ocurre montar esos animales. No, yo prefiero el tenis o el golf. ¿Sabes qué? No aguanto más. Me voy a descansar. Nos vemos mañana. Por favor, avísale al ingeniero Rolanda Verde. Sí, sí, claro. Te llamo en la tarde a ver cómo sigues. Gracias. ¿Te ayudo? Espérate. Gracias por el té. ¿Cómo te sientes? Ah, sí, ah, sí. Te traje unos analgésicos. Ay, Guillermo, tráeme un vasito de agua, sí, por favor. Sí. Oye, y también llamó Estela para ver cómo te sentías. Y a Saúl le dije que habías desconectado tu extensión porque querías descansar. Se oía preocupado, ¿eh? ¿Quieres que le diga algo si vuelve a llamar? Pues sí, que le hablo mañana. Es que quiero descansar porque mañana tengo una junta con los empresarios franceses. Y las áreas verdes las diseñará un reconocido ingeniero ambiental, muy prestigiado por sus trabajos internacionales. Recuerde que hay que quedar bien con estos señores. Son los que financian el proyecto. Sí, lo siento, ingeniero, es que no me he sentido muy bien. Estoy algo mareada. No me he podido recuperar completamente desde que me caí del caballo. En ese caso será mejor que se vaya a descansar. Mire, le voy a recomendar un huesero que a mí me ha resultado de maravilla. Nada más que hay que tenerle fe a estas cosas, ¿eh? Fuera, fuera, fuerza del mal. Fuera, 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 fuera. Con esto va a quedar bien reinita, ya lo verá. Le voy a dar también una preparación. No se le olvide que se la tiene que poner en noche de luna llena. Y mire, va a tener que repetir esta oración. Por los poderes de los santos caballeros, el mal que tengo yo no lo quiero. ¿Cuánto le debo? Que sean trescientos pesos, hermanita. Ay, mire, le voy a dar también estas veladorcitas. Para que el remedio sea más efectivo. Y recuerde, no se le olvide que tiene que limpiarse con las hierbitas. De dentro hacia afuera. No lo vaya a hacer de afuera hacia adentro. Porque entonces el mal se le ajarra con las fuerzas reinitas. Sí, está bien. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Dios mediante, hermanita. Dios mediante. La que sigue. ¡Mano derecha, verde! ¡Pie derecho, amarillo! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho, azul! ¡Mano izquierda, verde! ¡Ay, espérale! ¡Vamos, vamos! ¡Pie atrás! ¡Mano izquierda, rojo! ¡Eso le pido! ¡Me está tocando, me está tocando! ¡Pie derecho, azul! ¡Merecime, merecime, merecime! ¡Mano izquierda, rojo! ¡Mano, rojo! ¡Mano, rojo! ¡Mano izquierda, amarillo! ¡Mano izquierda, amarillo! ¡Pie derecho, rojo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te volvió el dolorcito? ¡Ay, sí! ¡No, no! A ver, con cuidado, con cuidado. Espera, espera. A ver, con si me está bien. No, ya. Ay, ya, ya no me va a pasar. ¿De verdad? ¡Sí, ya! ¡A ver, yo sigo en su lugar! ¡No, hombre! ¡Sigue, sigue! ¡Tú le entras! En la misma posición... ¿Pero qué te pasó? ¿Te volvieron los dolores? Tómate esto, ¿ok? Bueno, es que después del golpazo que me vi. Oye, pues no fue para menos. Antes no te fracturaste un hueso. No, a ver, ya va a pasar. ¿Estás bien? Sí, gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás tú? Ay, bueno, pues no tan bien como tú, pero estoy, que eso ya es ganancia. ¿Y no piensas salir a la fiesta? No, no, tengo que terminar estos apuntes. ¿Y qué tanto lees? La Biblia. ¿En serio? Sí. Ay, ¿a poco te gusta leerla? Sí, sí, me encanta. Me encanta, es la palabra de Dios, sí sabes, ¿no? Sí, sí, no sabes lo interesante y lo edificante que es. ¿Tú no la has de ira? No, 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 no. No se me antejo para nada, de verdad, no. Pues no sabes de lo que te pierdes, ¿eh? Bueno, tú también te has perdido de otras cosas. Pues sí, me imagino. Oye, si no quieres un vaso de agua, ¿me acompañas en la cocina? Bueno. Oye, ¿y tienes novia? No. Ay, bueno, eso ya no se estila, ¿verdad? Ahora lo que está de moda, pues, es tener relaciones sin compromiso. Sí. Sí, pero yo prefiero esperar a que Dios me dé una mujer como esposa y tener relaciones con ella hasta que nos casemos. Ay, ¿te vas a oxidar? ¿Para qué esperar hasta que te cases? Por lo menos, pues, vete entrenando. No, no, esa vida de reventones ya la viví y no me interesa más. Jesucristo rompió en mí cadenas de drogadicción y fornicación. Si es que solamente quiero hacer las cosas que le agraden a él. Pues, permítame tantito. Ah, no, sí, adelante. ¿No habría manera de que te comportaras como una persona normal? ¿Normal? ¿Te refieres a que también tengo que tomar y fumar? ¿Qué te dije? Te lo advertí. Te prohíbo que le tardes de Jesús a mis amigos. Ay, por favor, Leticia, por favor. Pero ni tú ni nadie me va a prohibir que hable del Señor y de lo que Él ha hecho con mi vida. Pues, vete a hacerlo a otra parte, no en esta casa, fíjate. Oye, recuerda que yo también vivo aquí. Sí, y por cierto, déjame decirte que esas brujerías que trajiste, lo único que logran es atraer demonios. ¿Estás loco? ¿Cuáles brujerías? ¿Cómo cuáles? Las que pusiste en el pasillo. No son brujerías. Para tu conocimiento, son unas cosas que me dio el huesero, unos remedios. Pues, lamento decirte que esos remedios tienen un efecto espiritual negativo. Sería muy tonto de mi parte tratar de explicártelo, ¿verdad? Porque no creo que me entiendas. Ah, o sea que eres que soy una estúpida, ¿no? No, no. No, sé que eres una persona muy inteligente, pero las cosas de Dios se disciernan espiritualmente, no mentalmente. Ah, filia, pues ya párale porque no me interesa oír tus rollos religiosos. Lo que sí te digo es que no les vuelvas a hablar de la Biblia, mis amigos, te lo advierto, ¿eh? Bueno, bueno, mira, está visto que no nos vamos a entender, ¿eh? Así que mejor tú te quedas en esta casa y yo me busco un departamento. Pero mientras yo esté aquí, no metas tus brujerías y de una vez te aviso que esas que pusiste te las voy a tirar. Ah, ¿me las vas a tirar? A ver, atrévete. Claro que me atrévete. Oigan, 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 oigan. Ya hicieron su propia fiesta, pues invítenme, ¿no? Ya soy de imbéciles que gustan. Qué pérdida de tiempo. Pues yo no lo creo. ¿Sucede algo, doctor? No, señorita del toro. Así, en un primer reconocimiento, su columna vertebral está en perfectas condiciones. Aparte del dolor en la espalda, ¿has sentido alguna otra molestia? Sí, hace unos días me dieron unos mareos muy raros y vómito. También siento una presión aquí en el tronco, como si tuviera puesta una blusa muy apretada. Bueno, creo que es todo. Pero lo peor de todo es el dolor en la espalda. Es insoportable, doctor. Por eso vine a verlo. Bueno, señorita del toro, no puedo recetarle más que un anestésico tópico. No, antes de darle medicamentos tiene que visitar a un especialista. Dado que yo no descubro nada a nivel óseo, lo vaya a canalizar al área de neurología. ¿Neurología? Y dice que le va a tomar tres días hacerse estos estudios. Así es, ingeniero. Yo no quisiera faltar, pero es necesario. ¿No es nada grave lo que le sucede? ¿Nada que afecte nuestros planes? No, para nada, ingeniero. Es simple rutina. El médico quiropráctico quiere estar seguro de su diagnóstico. Bueno, pues, con la salud no se juega. Puede tomárselos. Gracias, ingeniero. Solo le pido que cuando termine de hacerse sus estudios sepa corresponder a todas las facilidades que le doy. Tenemos una cita pendiente, ¿le te recuerdo? Sí. Luego nos ponemos de acuerdo, ingeniero. Con permiso. ¿Qué tardado es todo esto? Voy a dar una vuelta, ahorita vengo. Oiga, señor, ¿me permite? Sí, dígame. Discúlpeme, ¿qué es lo que tienen todas esas personas? Uy, pues, según. Mire, aquel pacientito sufre en céfalo mielitis y aquel sufre de paraplegia por trombosis y otras complicaciones. Ay, qué horror. Debe ser terrible vivir así, ¿verdad? Pues, sí. Oiga, ¿y tienen mucho tiempo los pacientes aquí? Bueno. Lesslie, ya te toca. Vámonos, es su turno. Buenas. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Señorita del Torón, vamos a tener que hacerle unos estudios más profundos. ¿Le indicaron que tenía que estar hospitalizada para realizarlos? Sí, doctor, aunque en el laboratorio me dijeron que dependía de cómo salían mis análisis. Estoy enferma. No quiero aventurar diagnósticos antes de estar seguro, pero vamos a asignarle el cambio y sé que desde hoy. Dígame. ¿Desde cuándo tiene la sensación de tener dormida parte de la cara? Bueno, la verdad, fueron dos días nada más hace una semana. Pero es que he tenido mucha presión en mi trabajo, doctor. Puede ser algo nervioso porque yo no he vuelto a sentir nada raro, solamente unos dolores aquí en la espalda. Puede ser, pero lo mejor es estar seguro, ¿no? Mire, le voy a pedir que espere un momento allá afuera en lo que se hace el trámite de su hospitalización. Sí, está bien, doctor. Con permiso. Pase, por favor. Pase, pase. Hola, papá. Hola. ¿Cómo salió de sus análisis? No sé, hasta mañana que la den de alta nos dirán. Vamos a salir. Le dieron un sedante y estaba rendido. Vámonos. No hay duda respecto a la enfermedad que padece su hermano. ¿Y de qué enfermedad se trata, doctor? La esclerosis múltipa. Nunca había oído hablar de ese padecimiento. Se trata de una enfermedad del sistema nervioso. No sabemos la ciencia cierta que es lo que la provoca. Acaba con la amilina, lesionando la médula y el cerebro. Y yo no quiero asustarlo. Pero tampoco quiero en la guía. Y si usted le gusta puede pedir otro punto de vista o otra opinión. Pero lo importante es que sea cuanto antes porque el mal es el cien de cuanto a su avance. Lo mismo puede darse una aparente mejoría que prosperar lentamente o avanzar en pocos meses. ¿Quiere decir que si comienza cuando antes un tratamiento serán menores los daños? Me temo que si es la enfermedad que le describo no existe remedio. Solo ayuda para soportar lo mejor posible de los síntomas de su evolución. Lo siento. Ojalá y me equivoque. Si no comes me sigo con tu plato porque tengo un hambre. Oye, por cierto, ¿qué te dejo el doctor, eh? Leti, yo creo que sería bueno repetir esos estudios para estar más seguros del resultado. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Tú sabes lo que duele la tal punción lumbar? No. Leti, está de por medio tu salud. Te pregunté qué te dijo el doctor, no lo que tú pensabas. Dice que tienes una enfermedad degenerativa. ¿Qué están locos? Ya no saben cómo sacar dinero, nada más andan viendo a ver... Leti, Leti, yo creo que es más serio de lo que tú piensas. Mira, tomaré en cuenta tu sugerencia cuando me establezca en París. Ay, ya, yo creo que debe haber humanos médicos. Aguas, aguas, enemigo a la vista. Ay, sírvame tantita. ¿Qué pasó, muchachas? ¿Cómo van esos sandichitos, mi amor? Ay, pero ya, ya dejen su fútbol y vámonos a bailar, ¿no? Ay, dejaré el fútbol, pero si de milagro no estamos en el estadio. Ay, pues se hubieran perdido de nuestra grata compañía. Sí, ¿verdad? Ay, por mirar el fútbol. mi amor! ¡Leti! ¿Qué te pasó? Lo mejor es que llamemos una ambulancia. Gracias, te lo agradezco. No, no, no. ¿Cómo vas? No, mi amor. Lo que pasa es que estuvieron muy pesados los exámenes. Yo no me siento muy bien. Lo mejor será que nos vayamos a la casa. Esclerosis múltiple, no hay duda. Y es muy grave, doctor. Todas las enfermedades neurocerebrales son graves, señorita. ¿Y qué me va a pasar, doctor? Bueno, el proceso evolutivo es muy variable. Es una enfermedad desmielinizante y sus síntomas son impredecibles. Verán, los caracteres clínicos típicos son la disartria, el mixtagmo, la paraplegia y disfunción en algunos órganos. Es que no lo entiendo. Bueno, pues puede llegar a tener dificultades en articular el lenguaje, tendores en sus ojos, parálisis progresiva. La enfermedad evoluciona diferente en cada paciente. Así que todo es muy variable. ¿Y tiene cura? Mira, ni tiene cura ni podemos determinar el tiempo de su evolución. Como médico considero que lo mejor y lo más sano es que se va haciendo la idea de que va a quedar discapacitada. ¿Discapacitada? ¿Y no existe alguna cura en algún otro país? Ni aquí ni en China, señorita. ¿No me parece serio ni propio de un especialista acabar con las esperanzas de alguien así nada más? Usted no es nadie. No tiene ningún derecho para hacerlo. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué vinieron a consultarme? Sí. Tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Dete, Jesucristo te amo. Quiero ser tu fortaleza en este tiempo de angustia. Déjame en paz, no quiero ni una estupidez. Es un estado muy agresiva. No te preocupes, es mi trabajo. Yo sé cómo reaccionan este tipo de enfermos y peor si no tienen a Cristo. ¿Sí? Por eso mismo no trago el uniforme como que ver a una enfermera pues les causa una impresión muy desagradable. Esta ropa es más familiar, ¿no crees? Sí, sí. Te la voy a presentar. Tú confía, Paco, confía. ¿Te ayudó? Qué bueno que seas ordenada, yo también soy así. ¿Y tú quién eres? Me llamo Belia, Leti. Me da mucho gusto conocerte. Paco, me he hablado mucho de ti. ¿Así qué? Te saliste con la tuya, ¿verdad? Me trajiste hasta fulana para hacerme sentir una perfecta inválida. No, Leti, Paco te quiere mucho. Lo único que desees es que yo te ayude en tu recuperación. Tú te callas porque a ti nadie te pidió tu opinión y tú escúchame muy bien, Paco. Ya me tienes harta. Tú no eres nadie para tomar decisiones por mí. Yo ya tengo la suficiente edad para hacerlo. Leticia, Leticia, pon los pies en la tierra, por favor. Date cuenta que necesitas a alguien que te ayude. Ese es mi problema. Yo siempre he sido autosuficiente y no necesito que nadie me ayude. Yo me puedo valer por mí misma. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer cuando no estemos ni Guilla ni yo? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer cuando te caigas o necesites algo? Ese es mi problema. Es cosa que a ti no te importa. Pues sí, sí me importa. Sí me importa porque no quiero vivir con la angustia de pensar que tengo una hermana tan necia que no quiere que la ayuden. Y por no querer que la ayuden puede estar tirada en el suelo con la cabeza partida, ¿no? Lárguense. Lárguense de mi cuarto. ¡Fuera! 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 Tranquilo, Paco, tranquilo. Así no vamos a lograr nada. La blanda respuesta aplaca la ira y la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y cómo ves? Está difícil la situación, ¿verdad? Pues sí. Y ella la complica más. Pero tenemos que ser muy sabios y muy pacientes. Se está pasando pues por una crisis muy fuerte, por momentos muy difíciles. Pues sí, imagínate, imagínate. Después de tener todo en el mundo por delante, con esta enfermedad todos sus planes se vienen abajo. Me comentaste que estaba a punto de irse a Francia, ¿verdad? Sí. Me imagino lo que sufrí al tener que renunciar a su trabajo. Sí. No quería hacerse la idea de que no podía continuar. ¿Qué le pasó? Le puse a media hora que la estamos esperando. Mil disculpas por la tardanza. Vamos a ver el audiovisual. Por fortuna, a usted le simpatiza a los señores. Disculpe, mi ingeniero, es que tuve insomnio. El proyecto me tiene muy nerviosa. Tengo que exponerles unas ideas que reducirá el tiempo de construcción y seguramente les van a bajar los costos considerablemente. Se magnifique todo lo que sea en beneficio del proyecto es bienvenido, arquitecta. Se siente de pronto. Estela, pronto. Venga, estela. ¿Qué es el ingeniero? Hay que llevar a un médico. Avísenle a un familiar. Vamos. Yo sé dónde la están atendiendo a la clínica. Si quiere, podemos llevarla ahí. A bien, llévemosla a mi coche. Pues esta vez por fortuna no fue grave. Yo le recomiendo que se someta a un tratamiento. ¿Pero por qué si los doctores dijeron que no tenía cura? Pues no, pero podemos aliviar un poco los síntomas. Por lo pronto es muy importante que tome conciencia de que ya perdido parte de su dominio corporal. Pero si yo me siento muy bien, no me duele nada. Mire, no nos entendemos. Yo le sugiero que asista a terapia física y de ese modo vamos a evitar que sus músculos se atrofien más rápidamente. Por lo pronto va a ser necesario que se sirva de algo para desplazarse con más seguridad. Y así evitaremos accidentes. ¿Sí? Venga. Úselo. Es por su bien. Leti, ¿cómo está usted? Bien, gracias, ingeniero. Gracias. ¿Podemos seguir con la junta? Mire, Leti, pues ya estamos al tanto de su enfermedad y no sabemos qué tanto va a afectar su desintería. Usted sabe es mucho lo que está poniendo en juego la empresa que representa a los señores. no pueden afiscarse. Ingeniero, mi enfermedad no será un impedimento para poder manejar bien mi trabajo. Créanme, señores, llevaré su proyecto a buen término. No es eso, señorita del tobo. Mire, mire, lo que el señor Evaluá quiere decir, bueno, es que su enfermedad la ha discapacitado un tanto. El trabajo que nos espera es algo. Piensen, ¿podrá checar la obra con la rapidez que se le está aquí? Hay que caminar entre cuadrillas de obrero que caminan a toda prisa cargando materiales. En fin, usted sabe todo eso. Se necesita hacer un gran despliegue de energía y esfuerzo. Seamos sinceros, usted no puede hacer. Vea, todo lo que le costó llegar hasta antes y así. Tiene razón, mi tío. Toda la razón. hoy en la tarde tendrá usted mi renuncia sobre su escritorio. Dejo el proyecto y el trabajo en la presa. Con permiso, señoritas. Sí, señorita. Por favor, cuídese. Bueno, señores, tengo a la persona idónea para hacerse cargo del proyecto. Buenas tardes. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿y sabía Leti que ibas a venir? Bueno, no, pero es que se siente un poco mal. No sé si sea conveniente que te vea. Está bien, Paco. ¿Nos puedes dejar un momento, Paco? ¿Te sorprende verme así? No digas eso. ¿Cómo te sientes? Peor que nunca. Estela me avisó de tu caída. ¿Cuánto tiempo vas a usar el bastón? Soy un idiota, perdóname. Lo llevarás el tiempo que sea necesario. Vamos, Leti, solo es una caída. Saúl, es necesario que hablemos. Tengo algo que decirte. Es tan difícil. No quiero seguir viéndote. si por favor no bromees ahora. No, Saúl, estoy hablando en serio. Tal vez por primera vez en mi vida no creas que es muy fácil para mí hacer esto. Yo te quiero mucho, me has dado tanto, pero, pero yo creo que es lo mejor. Leti, ¿qué es lo que está pasando? Tengo, tengo una enfermedad muy rara. Es, es un mal incurable que, que poco a poco va a destrozarme y no quisiera que tú, pues. Mi amor, por favor, yo estoy aquí contigo. Juntos saldremos de esto. Mira, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que te cures. ahora que nos casemos y vayamos a París, buscaremos al mejor especialista para que te atienda, ¿sí? Saúl, Saúl, no sigas, ¿no entiendes? Mi enfermedad es incurable. Va a arruinar mi vida y, y no quiero que arruine la tuya. Así que, por favor, vete, vete ya y no me busques, ¿eh? Te lo suplico, si me quieres, no me busques, no. Hablaremos cuando estés más tranquila. No olvides, vete, que te amo. ¿Verdad? Sí. como comprenderás, en ese hermetismo en el que está instalada, pues es imposible ayudarla, ¿verdad? Pero, el señor es especialista en tratar con corazones duros y rebeldes. Dímelo a mí. Por cierto, ¿cómo va la obra de los reclusorios? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Me gusta trabajar ahí, ¿sabes? Es gente tan radical que cuando se entrega, se entrega de verdad. Ya lo ves. Y me imagino que ahí hay cada persona que tiene su historia. Y que sí la tiene. Yo creo que el señor tiene un propósito triunfador para la vida de Leti. No te desesperes, Paco. Vamos a dejar que él obre. ¿Qué te parece si oramos? Está bien. Señor Jesús, te pedimos por la vida de Leti. Te pedimos que toques su corazón y que le ayudes en estos momentos tan difíciles que está pasando. También te pido por la vida de Paco. Tan fortaleza... ¡Se quieren callar! ¡No me dejan dormir! Hola, Leti. ¿Cómo amaneciste? ¿Y a ti qué día no os te importa? Te traje unos chocolatitos. Paco me dijo que te gustaban mucho... ¡Lárgate con tus chocolatitos! No me estés molestando. ¿Qué? ¿No entiendes que no te necesito? ¡Guillermina! ¡Guillermina! Saca inmediatamente a esta mujer de mi casa. Sácala. Ay, pero es que Paco me dijo... ¡A mí no me importa lo que Paco te lo ha dicho! ¡Sácala! Y te prohíbo, ¿eh? Te prohíbo que vuelva a entrar. ¿Entendiste? Sí, Leti, como tú digas. ¿Y ahora que se largue? ¿Qué, no estás sorda o qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de rancho! ¡Fuera! Perdóname, Leti, pero Paco me pidió que te ayudara y eso voy a hacer. Ah, así que no te vas. ¡Te largas porque te largas! A mí ninguna naca impegna. Me va a faltar al respeto. ¡Ay, Leti! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Guillermina! 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 Sí, Leti, dime. ¿Qué significa esta paratejo aquí en mi cuarto? Es una andadera. Yo sugerí que la compraran para que tengas más seguridad al caminar. ¡Ay, Leti! Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero con tu amargura lo estás manteniendo a distancia de tu vida. Estás impidiendo su ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí eso? ¿Por qué? Tú estás tratando de manipular a Dios con tu llanto, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué? ¿No entiendes que no quiero saber nada de Él? Yo sé, yo sé que estás resentida con Él por tu enfermedad, pero eso no es una actitud sabia. ¿Crees que es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Quién se ha endurecido contra Él y le ha ido bien? ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Quién quieres que haga idiota, eh? ¿Tú crees que Dios es justo al verme tirada así y al permitirme que me suceda esto? Pues no, no lo es desde tu limitada perspectiva terrenal, pero Él es justo y misericordioso. Es una trampa del diablo evaluar la justicia desde las circunstancias particulares de tu vida. La intención de Satanás es que maldigas a Dios y te alejes de Él, amargada. ¡Ya cállate la boca! Tú eres una india desnutrida que ni hablar sabe. Mira, Leti, todavía más importante que lo que te sucede es tu actitud hacia ti misma y hacia Dios. Tú puedes hacer que esta carga se convierta en bendición o dejar que te aplaste. bendición. ¿Dijiste bendición? Sí. Créeme que por mi trabajo he visto muchas enfermedades producir tesoros de fortaleza y perlura. A algunas personas las pruebas las amargan y a otras las estimulan. ¿Dónde está la diferencia? Pues la fe en Dios. Fe, fe en un Dios que no se digna a bajar del cielo y ver por sí mismo todo el sufrimiento que hay aquí en el mundo. Mira, Dios ya vino a esta humanidad y créeme que vio y sintió lo que es este mundo. Jesús tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pasó hambre, tuvo sed, sintió frío y experimentó dolor. Y claro, lo dejó en este mundo para que nosotros también lo sintamos. No, el dolor y el sufrimiento son producto de la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios. En los planos originales del Señor no aparecía el sufrimiento. ¿Ah, sí? ¿Y por qué si es tan poderoso no quita el sufrimiento y las enfermedades? A ver, contéstame. Pues eso no va a suceder hasta que Jesucristo regrese y que restaure la creación. Aún la muerte va a ser exterminada. Ay, Leti, si tú hicieras de esta experiencia una oportunidad para aprender del amor de Dios y de su poder para ayudar, aprenderías a confiar más en su providencia y entonces el esplendor de su amor llenaría tu vida. No me interesa que llene mi vida con nada. Pero no puedes seguir en este estado de resentimiento y depresión. Te estás perjudicando, Leti. Lárgate. ¡Lárgate! Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Que te largues, ¿no entiendes? ¡Que te largues! Leti, te busca Estela. 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 Ay, Estela. ¿Y qué esperas? ¿Hazla pasar? Sí. No, 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 no. No, no, no. Llévate esta porquería de aquí, llévatela. Rápido, rápido, movilízate, miña. Y mis pinturas trámelas por ahí. Ah, vale, muchacha. Entretela, ¿eh? Sí. Entretela mientras me pinto. Buenas tardes. Leti, hola. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Yo también. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. Mucho trabajo, muy cansada, pero bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Y qué me cuentas de la constructora? Ay, todo mundo pregunta mucho por ti y los muchachos se extrañan mucho. Sobre todo Saúl, ¿eh? Oye, pero, ¿por qué no quieres hablar con él? Bueno, pues es que yo no me niego. ¿Te sientes mal? Ah, yo, no, no, no. No, para nada. Ay, amiga, ¿y cuándo salimos? Mira, estamos organizando una ida tequesquitengo a la casa de Erick. ¿Vamos? Ay, oye, ay, Leti, ¿pero qué te pasa? Ay, venga, yo no sé qué me pasó, es que, no, no pude controlarlo. ¡Guillé! ¡Guillé! ¿A ti quién te llamó? Retírate, por favor. ¡Guillermina! ¡Guillermina! ¿Guillermina, ¿alguien qué? Ay, sí. ¡Túquelo! Ay, bueno, ya me voy, es que, es que tengo cosas que hacer, ¿sí? Sí, claro. Nos vemos. yo no sé qué pasó, de veras, no sé qué pasó. Ay, no, no, pero no te preocupes, no, adiós. Luego nos vemos, adiós. ¡Guillé! 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 Un refresquito, Leti. Gracias. Hace tiempo que no te veíamos. Ay, ¿por qué será? Te ves muy recuperada, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo está, Paco? Mal, tía, mal. Y lo peor es que no ha querido ver a ningún médico. Ay, hijo, pues vas a tener que convencerla porque es necesario que alguien la esté viendo constantemente. Hay que saber cómo va. Si quieres, yo hablo con ella. Está de muy mal humor, tía, y me daría mucha pena que te hiciera algo en Roselina. ¿En qué te fijas, hijo? Hay que entender lo que le pasa, pero hay que ayudarla también, pese a ella misma. Por lo pronto, mañana regresa a su terapia física. Es de lo único que he podido convencerla. ¡Basta! ¡Basta ya! ¿Qué creen que soy estúpida que no me doy cuenta? ¡Estoy harta! Y sus miraditas, ¿eh? ¿Creen que no me doy cuenta? Y tú también, ¿eh? Tú también. Y a ver si cambias con tu complejo de estando. Y suéltame, no me ayudes. Por favor, por favor. ¿Qué tal? ¡Ahora, Francisco! Hola, Leti. ¿Estás lista? Te vamos a echar ganas, ¿de acuerdo? Ya te nos habías perdido. Acuérdate que es muy importante que hagas tus ejercicios. Es muy importante. Ya te lo dijo el doctor. Leti, ¿te sientes bien? Felipe, rápido, por favor, tráete la silla. Tranquila, no fue nada. Yo no necesito esa cosa. Yo puedo caminar. Tranquila, Beto. Ven, ven, por favor. Despacio, despacio. Despacio, despacio. A ver. Vamos. Eso es. Tranquila. Ya. Ya pasó todo. ¿Qué pasó, Leti? Hace mucho que no venías, ya te extrañábamos. Ya no voy a poder caminar, ¿verdad? Mira, Leti, la verdad es que... Lo sabía, pero no voy a usar esta silla. De eso puede estar seguro. Bien, ahorita te vamos a revisar. A ver, con cuidado. Eso es. Eso es. ¿Y ahora qué? Mira, mientras de primera te dé masaje en tus piernas, te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo sientes tus piernas? Dormidas y tensas, muy tensas. ¿Y tus pies? Es como si me los estuvieran doblando hacia el A. ¿Alguna otra sensación o algún otro dolor que no hubieras tenido antes? Sí, desde hace algunos días tengo temblores. Sobre todo cuando quiero agarrar alguna cosa, pero fueron muy ligeros y nada más me duraron dos o tres días. Muy bien. ¿Sucede algo? No, no, no te preocupes, no, todo está muy bien. Lo que pasa es que es lógico, como suspendiste tu terapia, pues tus piernas no te reaccionan como debería de ser, pero te voy a recomendar una terapia para que no faltes y la tienes que repetir en tu casa, pero la silla de ruedas la vas a usar temporalmente, ¿de acuerdo? No te preocupes. Nos aceptaron el proyecto. Es un hecho, se va usted a París. No hagas planes, nos vamos hoy en la noche a bailar. Te amo, Leti. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Leti? ¡Dalia! ¡Dalia! Sigo sin entender muchas cosas. Dios no nos llama a entender todo, sino a creer en lo que Él dijo. Nosotros debemos confiar en Dios independientemente de nuestra comprensión. ¿Tiene algo de malo tratar de comprender? No, no, no hay nada de malo en tratar de comprender, pero finalmente tu intelecto te planteará preguntas que no podrás contestar, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más que nuestros caminos y sus pensamientos más que los nuestros. Leti, la fe en Dios te puede sacar adelante. Al abrirle tu corazón, Él te da la fortaleza necesaria. Mira, la Biblia dice que los que esperamos en el Señor tendremos fuerzas. Levantaremos las alas como el águila, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no desmayaremos. siento como como si todo el universo estuviera de acuerdo para hacerme nada. No, Leti, no digas eso. Dios tiene su propio plan divino para moldear nuestras vidas. Y bueno, pues ese plan muchas veces incluye el sufrimiento, que desde luego siempre va acompañado de una fuerza mayor de gracia. Él utiliza los sufrimientos y las pruebas para disciplinarlos, porque Dios al que ama disciplina, como al padre, al hijo, a quien quiere. La verdad es que ya no tengo deseos de vivir. Me gustaría, me gustaría que todo terminara ya. La Biblia nos enseña que la vida no termina en el semente. Hay una vida futura con Dios. Para los que depositamos nuestra confianza en Jesucristo, existe esa vida. Bueno, y también hay un infierno de separación de Dios para todos los que rechazaron recibir a Jesucristo como su salvador. A veces pienso que pues que Dios no me hizo fe. Claro que Dios, Felipe, claro. Él oye hasta el más débil que el amor de una persona enferma o que se siente sola. Él lo experimentó en la cruz. Jesucristo ha sido la persona que ha sufrido más que ninguna otra en toda la historia de la humanidad. El sufrimiento de todo el mundo cayó sobre él. ¿Y qué debo no puede esperar de un Dios que ni siquiera evitó los sufrimientos de su propio hijo? Mucho. Todo. Todo su amor está resumido en ese ser solitario. Fíjate, Jesús, que podía haber hecho bajar a los ángeles en cualquier momento para que lo rescataran de su martirio, escogió nacerlo por nuestro bien porque Dios nos amó hasta el punto de mandarlo a morir por nuestros pecados. Le, tienes que ser honesta contigo misma, reconocer tu necesidad de fortaleza, recibe el regalo de gratitud de vida eterna, invita a Jesús a vivir en tu corazón. Sí, es verdad, pero ya no tengo, ya no tengo fuerzas para seguir adelante, ya no puedo más. Tu debilidad se va a convertir en el gran despliegue de la fortaleza de Dios. Perdóname, Paco, perdóname por lo grosera que me he portado contigo. no, ni te preocupes, Leti. Reconozco que, pues que tú has tratado de ayudarme, no sé por qué me comportabas. Tranquila, yo entiendo tu conducta, esta enfermedad ha sido una prueba muy dura para todos. Leti va a hacer su decisión por Cristo, vamos a ayudarla a que reciba a Jesús en su corazón. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. A ver, Paco, aviéntamela. Está bien, con cuidado. Leti. Leti, Leti, te lastimaste. No, lo que pasa es que me quería broncear en el pasto. Sí, con todo el sol que ando. A ver, tío. ¿Quieres una helada? Ay, a mí sí se me antoja. ¿Vamos, metí? No, mejor aquí los espero. ¿Me traen una por entrada? Sí, bueno. No tardamos, ¿eh? ¿Qué sé? Sí, muy bien. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste cuando eras chiquita? No, lo que pasa es que necesita el beso de un niño como tú para componerme. Alonso, no molestes a la señorita. ¿Leti? Pero qué gusto. ¿Cómo has estado? No me digas que es tu niño. Venga, Alonso, ven, salúdala. Hola. María. Cuéntame, ¿cómo están los muchachos? Hace mucho tiempo que no se ve ellos. Tú les perdí la vista. Se casarían. ¿Cómo están? Cuéntame. Qué bárbaro. No me has dejado responderte una sola pregunta. Ay, perdón. Mira, Eric se fue a Alemania. Jorge se casó tan bien como yo. Yo ya ves, ya tengo un hijo. Oye, qué bien, pues cuánto tiempo es que... Lo que es de Estela. Bueno, pero mira, ¿por qué no hacemos una reunión y yo te invito y platicamos todos y invitamos a los muchachos? Oye, me encantaría, pero no dejes de invitarme. No, ¿cómo crees? Buenas tardes. Bueno, pues aquí te dejo yo, ¿eh? Luego paso por ti. Que se divierte. Gracias. Hasta luego. Hola. Permíteme. ¿Quién se murió? Nadie, ¿por qué? Bueno, pero qué aburridos, ¿qué no van a bailar o qué? Bueno, Jorge, por favor, por un poquito de música, ¿no? Leti, qué bueno que viniste. ¿Te ofrezco algo? Sí, se me antoja un refresquito. Ah, muy bien. ¿Y cómo has estado? Pues no tan bien como tú. Bueno, quiero decir... Qué pena. No, no te preocupes, yo estoy muy bien. Me siento muy bien. Bueno, ahorita te traigo tu refresco, ¿eh? Leti, qué bueno que te animaste a venir. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Sí, sí, me ha apoyado en la fortaleza de Dios. La verdad, no habría podido salir adelante sin su ayuda. Y el Señor me dio su paz. Ahora, ¿sabes? Valoro más la vida. Pues, debe de ser muy, muy difícil, ¿no? Pues sí, aunque la Biblia dice que Dios ha ordenado nuestras fuerzas. Y ha prometido que como nuestros días van a ser nuestras fuerzas. O sea, que Dios tiene una provisión específica para cada faceta de nuestra vida. Pero lo único que tenemos que hacer es alargar la mano y tomarla. Ay, pues, ay, pues qué bueno que te volviste religiosa, pues eso te va a ayudar más a, pues a soportar tu situación. No, yo no me volví religiosa. Lo único que hice fue recibir a Jesucristo en mi corazón. No, 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 si te entiendo, si te entiendo, te debes sentir a veces toda, pues de caída, con ganas de quejarte. No, 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 para nada. Mira, cuando te quejas, hace que desmaye tu espíritu. Y yo, la verdad, me gozo en el Señor porque, porque de esa manera yo soy fortalecida. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Me gozo? ¿En tus circunstancias? Bueno, es que el gozo no depende de las circunstancias que te rodean. Esas son pasajeras. Mi gozo es el fruto del Espíritu de Dios en mi vida y ese es eterno. Ay, qué injusto es Dios a veces, ¿verdad? Bueno, que a ti tan joven, triunfadora, buena gente, pues te haya pasado esto. Ay, y otros que son la piel de Judas, mira, andan por ahí, campantes, sin que les pase nada. Dios es misericordioso y justo. Y aunque algunas personas escapan aquí en la tierra, de las consecuencias de sus malas acciones, llegará el día en que estarán en el tribunal de Cristo y recibirán su retribución. Ay, pues qué bueno que piensas así tan, pues tan positivamente. Ay, bueno, te dejo porque me muero de ganas de bailar. Ay, no te dije. Ay, es que mira, no te pude ver en todos estos años porque, pues tuve que terminar el proyecto de las casas de París. Ay, es un exitazo. El mes que entra voy a Alemania. Estoy feliz. Al ratito nos vemos, ¿sí? Que Dios te bendiga. Cierro. Toma tu refresco. ¿Cómo ves este de los recuerdos? Dame un traguito, ¿sí? Gracias. Ay, ¿por qué tardará tanto Saúl? Ay, pues debe de haber pasado por su esposa, ¿verdad? Ay, ¿no la conoces? Es guapísima, creo que es, modelo o algo así. Te dará mucho gusto conocerla porque ya conocí a su esposa, bien bonita. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Estela? Ay, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Qué bueno que te vayas. A la que no conoce es a mi niña y a mi esposa, Leti, te presento a Griselda. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Saúl, me ha hablado mucho de ti. Ah, bien o mal. Bien, bien. Bueno, los dejo platicar, Con permiso. Gracias. Oye, me, oye, no me dijiste que tenías una nena, ¿eh? Ah, no te lo comenté. Nada más me presentaste al galán. Ah, ¿quieres conocerla? Ah, ¿tienes foto? Claro. Enseñámela. A ver, a ver, aquí está la. chiquita. Oye, qué linda es, qué bonita, se parece a ti. Sí, ¿te parece? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Leti. Gracias, Saúl. Está muy bonita. Oye, nuestra música, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. ¿La bailamos? No. Sí, cómo no. No te vas a negar. Saúl, no te vas a negar, Leti. ¿Cómo? No te vas a negar. Por favor. Ay. Belía, ¿tú crees en la sanidad divina? Por supuesto que creo. Dios sigue haciendo milagros. Hay siervos de Dios que tienen ese don. He tenido el privilegio de estar en algunas campañas de sanidad y ver cómo muchos enfermos son aliviados por el poder sanador del Espíritu de Dios. ¿Por qué me preguntas eso? Porque descubrí una promesa en la Biblia que habla de sanidad. Dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Y tú me dijiste que todas las promesas de Dios se reciben por fe. Sí, así es. Entonces, lo que tengo que hacer para ser sana es apropiarme de esa promesa, ¿cierto? Mira, estoy convencida de que Dios tiene poder para sanar instantáneamente a alguien a quien la ciencia médica ha desahuciado o dictaminado que vivirá el resto de su vida en una silla de ruedas. Pero no hablemos de la omnipotencia de Dios, sino de su soberanía. ¿La soberanía de Dios? Sí, si forma parte de su plan el que determinada persona sea sanada o rescatada de X situación, será así. Pero si no es así, significa que Dios tiene otro propósito, lo cual le garantiza mayor gloria. No te entiendo. Tú me compartiste que Dios desea que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas. Sí, en términos generales así es, pero el asunto que estamos hablando ahorita es cómo recibirá a Dios mayor gloria. Si mediante esa sanidad milagrosa o mediante el testimonio del enfermo que demuestra su fidelidad y su amor a pesar de esa situación adversa. ¿Y tú cuál crees que sea mi caso? No, pues sinceramente no lo sé. Algunas veces Dios no hace todas las cosas que le pidamos. Otras Él nos dice no o espera y otras no nos dice ni una palabra. Pero en todos los casos Él es soberano y amoroso y continúa amándonos. ¡Claro! Pero qué tonta. Para saberlo necesito caminar en su palabra, reclamando esa promesa y dejando que Dios cumpla su voluntad en mi vida. ¿No es así? Eso es lo más importante, someter nuestra petición a la soberanía de Dios. Eso nos mantendrá en la posición de siervos humildes y dispuestos a servirle. Oye, por cierto, yo conozco a un siervo de Dios que tiene el don de sanidad, ministra en su templo. Bueno, ¿y qué esperamos para él? Ay, yo creo por fe que Dios me va a sanar. ¿Sabes? Voy a terminar mi especialidad en francés. Después me ayudas a sacar mis libros para darles una repasadita. Claro que sí, Leti, voy a ser un testimonio vivo del poder sanador de Dios. ¡Paco, ven! ¡Ven, Paco! ¡Ven, Paco! Dios me va a sanar porque voy a apropiarme de la promesa de sanidad. Sí, sí. Me da gusto oírte hablar así. Bueno, al rato nos vemos. ¿A dónde vas? Con unos amigos. Oye, no se te vaya a olvidar invitarme cuando vayas al reclusorio. Mañana. Pero, ¿cómo es posible que decaiga tu fe a las primeras de cambio? Nada más porque se alargó el proceso. ¿Qué clase de fe es esa? La neta, sí. Me dio el carcelazo. Hasta he dejado de reunirme para escuchar la palabra. Pero, ¡qué incongruencia! Ahora más que nunca necesitas agarrarte fuertemente del Señor y mantenerte firme, constante. Tú no te preocupes. Tú más bien, ocúpate en hacer la voluntad de Dios y déjale tu caso al Señor, que Él es el mejor abogado que existe. Tienes razón, triste diablo. Me trajo como su trapeador todos estos días. Pero ahora va la mía. Así se habla. Y recuerda que la ley de la fe es creer con el corazón y confesar con la boca. Mejor créelo y confiesa. Que dentro de muy poco tú vas a salir de aquí. Mírame a mí. Yo te confieso que dentro de muy poco tiempo voy a dejar esta silla de ruedas. Ya lo creo, Leti. Vamos, Leti. Inténtalo otra vez. No hay que sobrecargarla de ejercicio. La última muestra del líquido céfalo raquedio demuestra un aumento de proteína de 200 miligramos por 100 mililitros. Sabe, doctor, por más que la enfermedad evolucione, Jesucristo me va a sanar. Y ese alivio será un testimonio de su gracia sanadora para todos ustedes, los enfermos y todos los que me conocen. Pues me da gusto que tome las cosas con tanto optimismo. No va a haber, doctor. De todos modos, Dios me va a curar. Y yo tengo que poner de mi parte. Así se habla. Doctor, si quiere, ahorita lo alcanzamos en su consultorio para hacer la evaluación. Está bien, con permiso. Que Dios lo bendiga, doctor. Te felicito, Leti. Vas muy bien. Hola. ¿Nos echamos unas carreritas? Bueno, si quieres te doy chance de que te adelantes. Ándale, no le saques. Bueno, antes que nada me llamo Leti. ¿Y tú? ¿Qué es? ¿Te duele mucho el estómago? ¿El estómago? Pues sí, traes una cara que para qué te cuento. Es que ya estoy harto de estar en esta silla de ruedas. Toma, te la regalo. Es la palabra de Dios. Le va a dar sentido a tu vida. Mira, comienza a leerla desde aquí. El Evangelio de Juan. Va a ser muy bueno. Te va a tranquilizar mucho. Te va a ayudar mucho. Pácil a la señorita, mi hijo de su pueblo. Fidel. Leti, ya quiero. Bueno, Fidel. Ay, después seguimos platicando, ¿eh? Bueno. Échale una legrita. Échale ganas. Adiós. Hola, Estela. Hola. Salí de mi terapia y quise verte como en los viejos tiempos. Te invito a un helado. Hace mucho tiempo que me venga. Llegaste en un mal momento. Discúlpame, pero no, no te puedo atender. Ay, no te hagas del rogar. Yo sé que a ti te encantan los helados. No, no, de verdad, no puedo. Bueno, Leti, yo te espero en la nevería, ¿sí? Sí, gracias. ¿Qué te pasa, Estela? ¿Te puedo ayudar en algo? Es que mi esposo me engaña y dice, y dice que me va a dejar. Ay, lo siento, Estela. Ay, no sé por qué me pasa todo esto si yo me porto bien con él. Bueno, solo Dios lo sabe, pero mediante las pruebas de la vida, el Señor pule nuestro carácter, refina nuestra fe y nos disciplina para que disfrutemos de la hermosura de su santidad. Ay, a mí no me interesa eso, de verdad, Leti. No sabes lo que dices. Mira, el resistirte a la mano disciplinaria de Dios es perderte de una de las más grandes bendiciones que podamos disfrutar en esta vida. Acércate al Señor. Él te ama y quiere guiarte en este tiempo de prueba para que tú cultives tu confianza y dependencia en él. La verdad es que estoy muy desorientada por ese problema. A lo que tú llamas problema, para Dios, es una oportunidad para tratar con tu vida. Los que pasan por este mundo sin experimentar el dolor tienden a ser superficiales. Mírame a mí. Esta enfermedad me ayudó a reflexionar en los verdaderos valores de esta vida. Ay, Leti, perdóname, perdóname, me porté muy mal contigo. No te preocupes. Mira, yo siempre te he considerado una de mis mejores sanidades. Antes de orar a Dios por su sanidad, yo quiero decirles que cuando se ora por algunas personas, sanan inmediatamente. En otros casos, la sanidad es poco a poco, paulatinamente. En otros casos, no sanan en esta tierra, no sanan en este mundo. Sin embargo, eso no cambia los deseos amorosos de Dios de darnos una vida abundante. Es indudable que Dios tiene poder para sanar. Pero hay veces que no lo hace. ¿Por qué? Porque está obrando en medio de su propósito. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Confianza. Una confianza humilde como la de un niño. Es importante considerar el caso del apóstol Pablo, el cual, estando enfermo, le pidió a Dios hasta por tres veces que lo sanara y no lo sanó. Pero a cambio le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo quiero decirles que la ausencia de sanidad en las vidas no es por la falta de poder de Dios. Tampoco porque al enfermo le falte fe, y mucho menos porque los milagros no ocurran hoy en día en la iglesia. Simplemente que todo descansa en la santa voluntad de Dios y en su soberanía. El pecado siempre causa sufrimiento, pero no todo sufrimiento es causado por el pecado. Y vamos a reclamar la promesa divina de Dios para la sanidad de nuestras vidas. Yo les invito a que se pongan en pie y vamos a pedir a Dios. Puestos en pie, vamos a generar fe y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, en este momento y conforme la promesa de tu palabra de que por tus llagas somos sanados, yo te pido que tu gracia sanadora sea en cada cuerpo y en cada célula enferma, sanándoles en el nombre de Jesús, te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Alguien ha sentido la obra sanadora de Dios en su vida y que quiera pasar a dar testimonio? Yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te sucedió? Yo tenía un dolor muy fuerte en la espalda, tanto que no podía caminar y me iban a operar, pero ahorita, ahorita que se doró, sentí como un calor muy intenso que me acomodaba la vértebra. A ver, mueve tus piernas. Agáchate. Camina, camina. Felicidades por tu sanidad. Gracias. ¿A ti no te sanó el Señor? No. Él ha de querer que mi sanidad sea más paulatinamente. ¿Yo qué hice? Señor, ten misericordia de ella. Sánalo, llévatela. Te lo pido en el nombre de Jesús. No, no, no. ¿Qué está la vida de Jesús? ¿Qué es la misericordia? Tú me dices que está muy caliente. Ay, ay. No, no, no. No, no, no. No, Paco, yo creo que... Yo creo que mejor la llevamos a respetar. Estoy muy agradecido contigo por todo el apoyo que nos has brindado. A mí me da mucho gusto poder ayudarles y servir a Dios de esta manera, Paco. La verdad es que gracias por toda tu paciencia, Belén. Tú sabes que mi competencia proviene de Dios. Y Él me ha mostrado que cuando alguien está sumido en el abismo del dolor, pues, más que un sermón enardecedor, necesitan a alguien que les escuche, que les comprenda, que les ame. ¿Por qué no te vas a descansar, eh? Yo me quedo aquí. Buenos días. Buenos días. La paciente padece de esclerosis múltiple desencadenada por lesión lumbar. Tuvo un periodo de exacerbación con manifestaciones espásticas dolorosas, temblor de intención propio de la taxia cerebelosa y disfunción de vejiga. Esperemos que pronto nuestra paciente pueda disfrutar de un paseo en silla de ruedas. Para nada. Yo no recibo eso. Médicamente ustedes diagnostican eso. Pero mi fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo creo que el Señor me va a sanar y yo voy a volver a caminar. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, señores, veamos a otros pacientes. Con permiso. Oye, admiro mucho tu fe. Yo creo que lo que dijiste es verdad. Échale muchas ganas. Gracias. Hola, hola, ¿cómo te sientes? Hola, muy bien, perfectamente bien. Ya no tengo tensos los nervios, ya no me duele nada. Qué bueno. Me gustaría ayunar más para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Tranquila, tranquila. Estás tomando muchos medicamentos y si no comes, te destrozas el estómago. Paco, ni me estoy tomando esas cochinas pastillas. Yo confío en el poder del Señor. Pero, ¿cómo que no te estás tomando? No las estoy tomando. Pero bueno, tú estás... Oye, ¿te permite un momento, por favor? Sí, claro. Ahorita regreso. Está bien. Sí, dígame, doctor. Disculpe, ¿qué es usted de la señorita? Es mi hermana, doc. ¿Y de qué religión son? Bueno, más que una religión, tenemos una comunión directa con el Señor. Jesús vive y reina en nuestro corazón. Mire, yo lo único que quiero decirle es que hacen muy mal en darles falsas esperanzas con eso de que Dios la va a sanar. Su enfermedad ya está muy evolucionada y me parece una crueldad que todavía aliente la creencia en su recuperación. Bueno, doctor, nosotros creemos que Dios es un Dios sanador y que Él puede sanarla en cualquier momento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a qué cree que se deba que todavía no lo ha hecho? Solo Él lo sabe. Pero al Señor le gusta que no nos demos por vencidos y que bombardemos el cielo con los deseos de nuestro corazón. Mire, amigo, yo soy ateo y lo único que quiero decirle es que creo que más bien debería de preparar a su hermana y hacerle consciente de su inevitable final en lugar de enajenarla con esas tonterías. ¿Me entiende? Sí, claro que lo entiendo, doctor. Que Dios lo bendiga. ¿Qué dijo? Que Dios lo bendiga. Con permiso. Con permiso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué lloras? Los médicos me desahuciaron. Dicen que me queda una semana de vida. ¿Y por eso lloras? ¿Qué te quieres quedar aquí en la tierra para siempre o qué? Si nada más estamos de pasadita. Somos como extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué no sabes que de aquel lado hay una ciudad maravillosa que Dios ha preparado para todos los que le amamos? No. Se ve que no has leído la Biblia que te regalé. Ahí está escrito que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Mira, los árboles dan un fruto diferente cada mes. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Te imaginas tener un arbolito de esos en tu casa? Eso es interesante. Además, vamos a tener unos cuerpos glorificados, libres de todo sufrimiento o dolor. Estos cuerpos son morada de un espíritu eterno y por lo tanto, todo sufrimiento debe ser visto como un importunio temporal. ¿Cómo sabes que hay vida después de la muerte? La resurrección de Jesucristo es el fundamento de mi creencia. Por la resurrección de Jesús, yo sé que hay vida de aquel lado y que el pecado, la muerte y Satanás han sido derrotados. Yo no sé por qué Dios permitió que me pasara esto. En mi caso, yo me preguntaba lo mismo, pero él me ha enseñado a tener una reacción correcta ante la adversidad y por eso mismo, pues, se ha perfeccionado su poder en mi debilidad. ¿Pero qué caso tiene tenerme así? Si nada le puedo ser útil. Te equivocas. Esta enfermedad me ha enseñado que la actividad pues no es la única forma en que puede servir a Dios. Mira este momento, por ejemplo. Mientras Dios me sana, he aprendido que puedo llevar consuelo y fortaleza a otros. Dios puede utilizar cualquier situación que sea puesta en sus manos. Todo depende de que te rindas a Él y le permitas cumplir su voluntad en tu vida. a Dios lo siento tan lejos, tan distante de mí. No, mira, hay ocasiones en que pues parece que Él se retira nada más con el fin de probar nuestra fe, pero Él quiere que confíes aún en la oscuridad y que extiendas tu mano por fe para que descubras que Él está ahí aguardando la tuya. La muerte, la muerte tan enigmática y misteriosa. Para un cristiano la muerte pues es el comienzo y no el final, un paso al cielo y no un salto hacia lo tenebroso. Yo estoy convencida que el día que muera yo me voy con Jesús y ven. Jesús quiere que también tú vivas con Él en la eternidad, pero Él no obliga a nadie a vivir en el cielo contra su voluntad. El que le diga que no le interesa pues Dios le permitirá marchar la eternidad. sin Él. A mí sí me gustaría vivir la eternidad con Él. Entonces recibele en tu corazón. Inclina tu cabeza te voy a ayudar. Tú repite conmigo. Sí. Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Y te invito a entrar. Y te invito a entrar. Te recibo como mi salvador. Te recibo como mi salvador. Yo creo que con tu muerte es redentora. Yo creo que con tu muerte redentora. Me limpias de todo pecado. Me limpias de todo pecado. Amén. Amén. Dios te bendiga, Fidel. La decisión que acabas de hacer es la más importante en la vida de un ser humano. Lee tu Biblia. Hasta luego. doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Que Dios lo bendiga. De veras que este shampoo te está dejando mejor el cabello, ¿eh? Sí. La otra marca me lo estaba resecando. ¿Te pongo cremita? Bueno, pero en un plato, ¿eh? Y con muchas fresas encima. Desde que te trajimos del hospital andas con ese antojo, ¿eh? Leti, te buscan. Ah, ¿quién? Buenas tardes. Sí, pásenle, por favor. Bueno, yo aprovecho que no te quedas solita para ir por esas fresas, ¿eh? Que cómo están dándole a las fresas. Con permiso propio. Hola, Leti. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en el templo cuando hubo sanidad. Yo llevaba unas muletas. Ah, sí, ya me acordé. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Muy bien, gracias a Dios. Mira, te presento al hermano Aurelio. Dios me la bendiga. Él es pastor en mi iglesia. Dios me la bendiga. Mucho gusto. ¿Y qué has hecho, Graciela? Ay, pues estoy trabajando en una aseguradora y regresé a la escuela de turismo. Perdón, perdón. ¿Usted dijo que fueron juntas a la campaña de sanidad? Sí, sí. Y Dios la sanó a usted y a ella, ¿no? A mí se me dice que algo está mal. Lo que pasa es que usted va a tener un pecado no confesado, hermanita. ¿Yo? No, no, no. Yo no tengo... Discúlpeme, pero sí, Dios no hace acepción de personas, ¿o sí? No. Te recomiendo que se ponga a cuentas con Dios, si no, no la va a poder sanar. Es más, usted debe haber tenido falta de fe. Mire, ella está sana. ¿Usted está enferma? No. Dígame por qué. No, Leti, mira, yo nada más venía a saludarte, pero has de estar muy cansada, ¿no? Mejor regrese otro día, ¿sí? Cuando gustes. Hasta luego. Dios la bendiga, hermana, y analice su vida, si no, pues va a tener que estar mucho tiempo en la silla de ruedas. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Ay, Paco, Paco, ¿qué? Es que, Paco, me dijeron que Dios no me ha salvado, ¿por qué? Porque yo no tengo fe, porque hay pecados en mi vida. Y créeme, créeme, créeme que yo, yo sí he buscado a Dios, lo he buscado con todo mi corazón, y no tengo nada, no tengo nada. Tranquila, te lo creo, te lo creo. No te preocupes, eso no es cierto. Dios conoce tu corazón, Leti. En la Biblia te puedes dar cuenta, Jesús sanó a unos y a otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo creo con todo mi corazón, a mí no me hace nada. Si abuelo sabe, Leti. Lo que sí sé es que él te ama. Es que no sé, Paco, no sé. Yo estoy muy confundida. Nada más de pensar que él tiene un poder para sanarme. Y no, no me sana, no me sana. Tranquila, vete, mira, 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 mira. Dios es sabio, mamita. Él nunca le ha dado cuenta de sus actos a ningún ser humano. Algún día en el cielo lo vamos a ver cara a cara y entonces, entonces pues quizás ni le vas a preguntar nada porque te darás cuenta que él cumplía un propósito divino en tu vida. Y por otro lado, hay que entender que también los cristianos nos enfermamos, morimos, perdemos empleos, nos duelen las muelas. Paco, no, 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 firme en el Señor, no es así. Y de que me firme todo, mírame, mírame, mírame como yo estoy. Bueno, pues, el tener una fe firme en el Señor no te garantiza una vida libre de problemas. Es más, es más, mira, Dios permite que sus hijos tengamos que luchar para mantenernos fuertes. El roble se hace roble a medida que las tempestades lo destruyen, sus raíces se arraigan más en la tierra. Leti, Leti, eso quiere Dios que suceda con nosotros. Con cada adversidad nos arraiguemos más en él. Pues sí, yo creo que sí, tienes razón. Dios, Dios no te ha abandonado, Leti. Él conoce el tiempo de la adversidad y la duración de tu cuerpo. Tú aguardas, Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Recuerda que estar en quietud y confianza en la presencia de Dios, eso te da la fortaleza para seguir adelante. ¿Quieres que compremos una pizza de camarones? Bueno, vele a comprar fresas para comérmelas con que. ¿Qué banquetazo te vas a dar? Bueno, voy por la pizza. Oye, y si viene otro religiosito de fariseo, hazme un favor, mándalo por la boca. Estos bigotitos. Leti, Leti, tienes visita. Hola, Leti, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Soy Gabriel, el reclusorio. Hola, qué gusto, ¿cuándo saliste? Hace una semana, me redujeron la sentencia por buen comportamiento. Ay, gloria a Dios. ¿Gusto, refresquito? Sí, gracias. Bueno, con permiso, ¿eh? Leti, yo solo quería agradecer tu apoyo, me alentabas mucho cuando platicabas conmigo. Dios me ha enseñado a consolar y alentar a otros de la misma forma en que lo ha hecho conmigo. ¿Y tú, cómo has estado? Peleando la buena batalla. Aunque este cuerpo, pues, se va desgastando, interiormente me renuevo diariamente en Cristo. Qué bueno, me da mucho gusto que no te dejes vencer. No, 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 esa etapa ya pasó hace mucho tiempo cuando me negué a deprimirme y a sentir lástima de mí misma. Y decidí luchar utilizando la palabra de Dios. Además, yo sé que, pues, esta prueba no va a durar para siempre. Es momentánea. De veras, en que hay veces en que nos ahogamos en un vaso de agua. Yo pensé que Dios tenía la obligación de quitar de mi vida todos los problemas y aún más, de pedirme una disculpa cuando atravesara por alguna dificultad. Aquí tiene, Jorge. Muy amable. Con permiso. Qué risa, porque yo también pensaba lo mismo, ¿sabes? Ahora, aparte de desear mi sanidad física, también deseo con todo mi corazón ser utilizada por Dios conforme a su voluntad. Yo estoy convencida de que el Señor es glorificado tanto en una sanidad física sobrenatural como en la sobrenatural provisión de paciencia y confianza en la enfermedad. Leti, le doy gracias a Dios por tu vida. Es una bendición poder platicar contigo. De verdad. Bueno, ahora, pero uy, si me hubieras conocido antes. Te entiendo. Dios sabe la dosis de aflicción y tristeza que necesitamos para purificarnos y preservarnos para toda la eternidad. Así es. Yo sigo creyendo que Dios me va a sanar y dentro de muy poco yo voy a volver a caminar y hasta en un maratón me voy a inscribir. Bueno, y también si no me sana, cree también que Dios quiere que yo organice el maratón allá arriba y que me les adelante a caminar en los lugares celestiales. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.